y va a aparecer ahí el sabor del helado, sí, el sabor, helado, chocolate, sí, ahora si entra por aquí chocolate con almendras sería tipo sabor, ahí está tipo sabor, entonces si aquí entra aquí también sería el mismo mensaje, helado y aquí va a aparecer chocolate con almendras, porque es la variable, estoy mostrando lo que contiene la variable, sí, si entró por este camino damos por hecho que esta variable contenía este valor, por tanto aquí sería helado, chocolate, blanco, y aquí chocolate suizo, aquí en el default sería obviamente un mensaje de error, vamos a probar este para el chocolate, sabor primero, chocolate, tipo del sabor y vamos a elegir un chocolate blanco, sí, bien, helado, chocolate blanco, deseas continuar y le damos que sí, ahora voy a elegir de vuelta otro sabor, chocolate de vuelta, y vamos a ver qué tipo de sabor, es más, ustedes podrían mostrar antes, vieron que dice chocolate, podrían mostrar como un pequeño menú, por ejemplo, ahí sería chocolate, chocolate y la otra opción sería chocolate con almendras, la otra opción sería chocolate blanco y suizo, sí, este copiamos, pegamos ahí, sería el suizo, entonces apenas ingrese, si es chocolate, ya muestre este menú, este primer menú, o si quieren pongan un mensaje ahí que diga menú, sería esto, vamos a copiar, vamos a pegar y aquí sería menú, menú de sabor o tipo de sabores, ahí está, entonces apenas ingresa chocolate, muestramos el menú, le pedimos que ingrese un tipo y según ese tipo nos vamos por este camino, por el otro, por el otro, por el otro, y si se equivoca por este, vamos a ver, sabor, chocolate, perfecto, ahí te dice, mirá, los tipos de sabores que tenés son estos, chocolate, almendra, blanco y suizo, yo voy a elegir al chocolate blanco, blanco, helado, chocolate blanco, sí, ahora le pongamos aquí, sí, helado, suficiente, ustedes pongan el mensaje que quieran, bien, lo que quiero que se den cuenta que hay una estructura repetitiva, un do, y adentro hay una elección, y por cada camino hay otras nuevamente, otra elección, eso tranquilamente se puede, porque a veces cuando elegimos una cosa, luego hay que elegir otra por ese camino, sí, bueno, aquí ustedes podrían hacer lo mismo, no, yo hice para chocolate, ustedes pueden seguir haciendo lo mismo para fruto a la crema, aquí podrían, bueno, sería un trabajo de copiar esto y cambiarle los valores, sí, a esto, sí, sería prácticamente lo mismo, pero copiado aquí, sí, hagan lo mismo, pero aquí en fruto de bosque y por crema, ahora, vamos a otra cosa, eso es fácil, solamente copiar y pegar, ahora, me gustaría saber, contar, capaz que te pidan, che, mira, contame, vamos a crear un contador, contame los sabores chocolate, o sea, cuántas veces eligió chocolate el usuario, entonces voy a crear un contador cero, y entonces, ¿dónde colocarían ustedes ese, dónde utilizarían este contador de chocolate? chocolate, chocolate, ¿lo usarían en este primer case? sería, por ejemplo, el 1, aquí, 1, o lo usarían aquí, en el 2, cremas, va, fruto al agua, o 3, cremas, ¿dónde lo elegirían ustedes? ¿dónde utilizarían ese contador? si yo te pido, contame, cuántas veces se eligió el chocolate, ¿dónde lo pondrían? en la sección 1, en el camino 2, o en el camino 3, y obviamente en el 1, pues, pues si fuera chocolate, si entra por este camino, ya puedo contarlo, porque eligió ya chocolate, entonces, aquí adentro del camino, yo podría hacer con chocolate, guardemos todos los cambios, a ver, con, con chocolate, ahí está, más, más, ahora si te piden, contame los frutos del bosque, no sé, in, con, frutos, si, frutos, si te piden contar los frutos, sería este contador, frutos, si, aquí adentro, apenas ingresa el camino, cuando ya lo eligió, ya puedo tranquilamente contar, con, frutos, si, con, frutos, ahí está, y aquí, más, más, si, que se cuente, si te piden uno para las cremas, sería, in, con, cremas, en cero, ¿dónde lo voy a utilizar? obviamente en el camino que yo considero que ha elegido la crema, con, cremas, más, más, perfecto, al final de todo, al final del do-wire, una vez que termine, estaría bueno que mostremos, mirá, cuál es la cantidad, cantidad de chocolates, chocolates, sería el contador de chocolates, con, chocolate, copiamos lo mismo, sería este, copien, peguen, peguen, y acá sería de frutos, y el otro sería de cremas, entonces aquí cambiamos el contador, con frutos, y que sería con cremas, ahí está, vieron, al final de la estructura repetitiva, luego que termine el while, si, ahí muestran los contadores, al final, al final, una vez que terminemos de girar, si, acuérdense que por cada giro nosotros elegimos el sabor, y luego del sabor, el tipo de sabor, y luego preguntamos si desea continuar, si desea continuar, esto se repite nuevamente, si, todo el mismo proceso, si decís que sí, se repite de vuelta, entonces una vez que termine, estaría bueno que aquí muestren los contadores al final, che, cuántas veces se eligió chocolate, cuántas veces se eligió crema, o frutos, se crean los contadores, en el momento que consideren, lo ubican donde ustedes consideren, donde obviamente sea chocolate para este caso, si, o si te piden, imagínate, si te piden, contame cuántos chocolates con almendra, ¿cómo harían ahí? Contame cuántas veces se eligió chocolates con almendra, ¿cómo harían eso? Vamos a crear un contador, contador, chocolate, almendra, y este contador, ¿dónde lo voy a utilizar? no en el primer switch, sino más adentro, ¿dónde era chocolate con almendra? aquí, aquí, ahí lo incremento, ¿perfecto? cuando elija chocolate con almendra, ahí está, y aquí entonces al final estaríamos para mostrar los chocolates con almendras, con chocolates con almendras, ¿bien? vieron que ahora estoy contando mucho más adentro, no en el primer camino, sino en el camino que está dentro de, ¿sí? repiten cosas con el do while, lee lo mismo, se repite, pero adentro hay una estructura que elige el sabor, y luego el sabor, el tipo de sabor, eso lo hace por cada repetición, y esto acuérdense que no es repetitivo, esto solamente se hace una elección, elige, una vez que termina de elegir, sigue este código, ¿sí? nada más, esto elige, no es que va a repetir, esto el switch no repite, solamente elige, de acuerdo a la condición que se ponga, sabor, vamos a poner un chocolate, sí, vamos a elegir un chocolate, yo voy a copiar esto, porque no quiero escribir, ¿bien? chocolate, ya eligió un chocolate, tipo de sabores, tengo el chocolate con almendras, chocolate de almendras, ahí está, ya tenemos uno, eligió helado, chocolate de almendras, le doy que sí, voy a elegir un sabor, chocolate, de vuelta, y ahora voy a elegir capaz, de vuelta chocolate con almendras, sí, ahí está, le voy a dar que sí, voy a elegir ahora el sabor cremas, cremas, perfecto, el único cremas, lo único que hacía esto, ¿no? cremas, contaba, y a la vez solamente esto, sí, imprimí un mensaje, obviamente para los helados, también ustedes podrían mostrar, antes de elegir el tipo de sabor, aquí como un pequeño menú, como hicieron aquí, esto lo pueden mandar aquí, sí, aquí podrían mandar, serían sabores, y acá que sería, chocolate, creo que sería frutos, frutos al agua, no, frutos de que sería, al agua, hacer lo mismo, ¿no? y acá sería cremas, eso nada más, ¿sí? es como un pequeño menú, menú de sabores, ¿sí? miren ahora cuando lo ejecutemos, ahí está, sabore, ahí me dice, mirá los sabores que tengo, chocolate, fruto y crema, ¿sí? ingrese sabor, tipo de sabor, ahí vamos a ver aquí, ejecuto de vuelta, ingrese sabor, elegir, el tipo de sabor, bien, el tipo de sabor, ingrese un sabor, esta está confundiendo, este mensaje, si por eso aparece junto ahí, borremos eso, ingrese un sabor, por ejemplo, ahora vamos a poner, chocolate, ya tendríamos uno para chocolate, y yo quiero chocolate con almendra, así que sería chocolate con almendra, le doy que sí, porque quiero continuar, me dice ahí, esto para elegir, sería como elegir cremas, bien, ya elegí una crema, le doy que sí, voy a elegir frutos al agua, sí, le doy que sí, y quiero elegir de vuelta chocolate, y el chocolate con almendra, de vuelta, le doy que no, porque ya no quiero seguir, ahí me dice, mira, elegiste dos veces chocolate, se eligió una vez fruto, una vez crema, y dos chocolates con almendras, se eligieron, de esta manera, de esta manera se dan cuenta, los contadores dan bien, porque de acuerdo a los datos que ingresé, me dice que yo dos veces elegí el chocolate con almendra, sí, entonces si están bien colocados los contadores y los caminos, obviamente van a poder contar lo que ustedes desean, bien, bueno, en este caso vimos el doy, sí, de esta manera, adentro hay un switch, sí, y aquí esto es a pedido del operador usuario, seguro en los otros videos van a ver otro tipo de doy que hay, con una variable de contador, con una variable de bandera, y bueno, hay varios why, sí, o que terminan de acuerdo a una cierta condición, como en este caso, bien, pero este es a pedido del usuario, en los videos de la lista de videos, ahí van a ver otros ejemplos, sí, que tenemos del doy.